a Martín Mallea, que es el director de empleo de la Municipalidad de la Capital, porque bueno, se está implementando un programa de mayor inserción de jóvenes aquí en el municipio de la Capital, así que para tener más detalles, para ahondar más en la cuestión, vamos a saludar a Martín Mallea. ¿Cómo estás Martín? Jorge Pereira, Humala Andrada, te saludan aquí en Canal 35. Buen día Jorge y Omar, saludos a toda la audiencia. Bueno, a ver, explícanos un poquito, contarle a los jóvenes que seguramente están interesados por todo esto de la situación que estamos viviendo, hay mucha gente que necesita trabajar, que necesita insertarse laboralmente, ¿de qué se trata esto? Bien, sí, este programa de entrenamiento al trabajo, es un programa articulado con el Ministerio de Trabajo de esta Nación, junto con la Agencia Territorial San Juan, y bueno, gracias al acompañamiento y el apoyo, por supuesto, de estas entidades nacionales, el municipio de la Capital puede articular, reforzar y difundir este programa en beneficio de los ciudadanos. Hasta hoy, el programa funciona de una manera, la verdad, exitosa, los números y los resultados nos respaldan en este sentido, y bueno, busca un poco generar una oportunidad de entrenamiento, de formación, ganar en experiencia, sobre todo a los jóvenes que por ahí caminan en secundario y decían no continuar alguna carrera, o a aquellos que están estudiando y quieren ir ganando formación y experiencia para su currículum, algo tan importante a futuro para salir a buscar trabajo. Bien, hablamos de jóvenes, ¿de qué edades, a partir de qué edad y hasta qué límite? Sí, los jóvenes que pueden participar del programa deben tener como mínimo 18 años de edad, y hasta 24 años inclusive, no cobrar ningún otro programa nacional, y estar inscriptos, por supuesto, en la plataforma de empleo, que es un portal a nivel nacional para todas las personas que busquen trabajo. ¿Este entrenamiento ya está puesto en funciones o hasta cuándo se puede inscribir? Sí, sí, el programa está operativo, nosotros lo hemos trabajado durante todo el año pasado, más allá de la pandemia, por eso mismo son un poco más de jóvenes que han logrado insertarse en las empresas, son casi 300 empresas también que han participado, y bueno, pueden inscribirse, está totalmente vigente, tiene continuidad permanente, gracias, como le decías, al apoyo de distintos organismos nacionales, dependientes del Ministerio de Trabajo, que nos apoyan con los fondos necesarios, que vamos solicitando mes a mes para la aplicación de este programa. Bien, ¿esto en qué campos es, Martínez? ¿Es en el ámbito privado o también en el estatal, digo, en donde hacen las capacitaciones? No, solamente el programa se aplica y se articula con el sector privado, con todas las empresas y comercios radicados en nuestro municipio real. Hay empresas de todo tipo, como comercio, empresas industriales, empresas vinculadas a los servicios de salud, empresas vinculadas a servicios tecnológicos, así que es muy amplia la gama de puestos y de perfiles que se solicitan día a día. ¿Qué cantidad de chicos ya se encuentran inscriptos y, bueno, jóvenes en realidad? ¿Y ya se están realizando los entrenamientos de trabajo? Sí, tenemos 2.000 jóvenes, quizás un poquito más, 2.550 jóvenes inscriptos en el programa, y ya, bueno, como les mencionaba anteriormente, son 1.005 jóvenes que han logrado inserción, o sea, casi un 50% de los jóvenes que se han inscrito han tenido una posibilidad de participar en un entrenamiento, y otro porcentaje, bueno, es el que ha quedado contratado de manera efectiva a través de otro programa, que es el programa de inserción laboral, para poder dar una continuidad a la relación laboral dentro de la empresa. Bueno, imagino que esto debe ser beneficioso, tanto para el joven, que, bueno, puede insertarse laboralmente, pero también para quien lo emplea, ¿no? ¿Qué es lo que le hace atractivo para el empleador este programa? Sí, al empleador la ventaja es que, bueno, el Estado Nacional subsidia un entrenamiento como máximo seis meses, para que el joven cumpla una jornada de cuatro horas diarias, de lunes a viernes, no hay posibilidad de horas extras, o que se trabajen los fines de semana, así que esto le permite al empleador tomar a una persona, capacitarla en un puesto de trabajo, y a futuro la posibilidad también de contratarlo. Claro. Y una vez que decide contratarlo, tenemos el otro programa, que es el programa de inserción laboral, por el cual se subsidia también un monto de hasta 18.000 pesos, según el sueldo que tenga, de acuerdo al puesto de trabajo, durante el tiempo de nueve meses, en el caso de ser hombre, y dos demás en el caso de ser mujer. Qué bueno esto, Martín, para los chicos, porque son cuatro horas, y en el caso de los que son estudiantes, por ejemplo, que tienen otro trabajo, no interfiere, digamos, les queda el otro mediodía para abocarla a esas tareas, ¿no? Exactamente. También un programa que viene muy fuerte a aplicarse, sobre todo a los jóvenes que estén estudiando, que estén en formación permanente, es el programa Te Sumo, que calculamos que en unos días más va a estar operativo, ya se ha lanzado, pero bueno, estamos esperando lo que son firmas de convenios, adhesiones administrativas para poder formalizarlo y comenzar a ejecutarlo acá en el municipio. ¿Este entrenamiento ya tiene fecha de cierre o todavía se pueden inscribir? ¿Hasta cuándo? No, se pueden inscribir, está totalmente abierta la posibilidad. Le pedimos a aquellos jóvenes que nos escriban a través de las redes sociales del municipio de la capital, o se contacten a nuestro teléfono WhatsApp, y ahí coordinamos una entrevista virtual para poder cargar sus datos en la plataforma. ¿Cuál es ese número de WhatsApp? Así lo tienen a disposición los interesados. El celular es 264-56-11-590. Este entrenamiento es únicamente para los chicos que viven en capital, ¿no? Sí, 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 el programa, bueno, está vigente en todos los municipios, nosotros trabajamos con jóvenes que tengan domicilio en capital. Con jóvenes y empresas también radicadas en la capital, ¿no? Exactamente, sí, sí, todos capitalinos. Bueno, muy bien, Martín, es una excelente iniciativa. Vemos que realmente así lo ven también los jóvenes, por la gran cantidad de inscritos que hay, por los que ya, bueno, los resultados están a la vista. Claro, muchas veces los jóvenes que hacen su primera incursión en el ámbito laboral no tienen experiencia en diferentes empresas. Entonces, este entrenamiento de trabajo les va a servir justamente a la hora de decir, ¿tiene experiencia? Sí, yo me dice, tengo experiencia en este tema o en esta actividad. Y por otro lado, Martín, bueno, porque por allí se habla mucho de que se dan ayudas con algunas pasantías o algunos programas y que no tienen una contraprestación y todo lo demás. En este caso, bueno, sí, sí lo... se capacita justamente a los interesados para que puedan ya después tener un empleo estable, digo, y no estar dependiendo de que alguien les dé algún programa de estos, alguna pasantía de forma temporal, ¿no? Exactamente. La idea, bueno, de nuestro Intendente y el pedido actual y diario de él es que trabajemos fuertemente estos programas para romper un poco con ese paradigma, esa experiencia de que los jóvenes quieren recibir un plan, un beneficio sin realizar ningún tipo de tarea, contraprestación, o algo que implique formarlos en el trabajo. Y, bueno, es por eso que se está trabajando de manera tan fuerte y sólida este programa de entrenamiento para mostrar que a los jóvenes les interesa capacitarse, formarse, ganar experiencia en formación. Sabemos que el monto por ahí es agotado, pero, bueno, justamente es porque es un entrenamiento, una capacitación para que los jóvenes dan en formación. Para estimular la cultura de trabajo. Muchas gracias, Martín. Gracias por el contacto, Martín. Un saludo grande. Hasta luego. Bueno, Martín, ahí es la Dirección de Empleo de la Municipal de Capital, dando a conocer que todos los chicos o jóvenes que quieran conseguir una fuente laboral, primero se los capacita, y bueno, después tienen la posibilidad de ser parte de algunas empresas que también están situadas en Capital. y bueno, la dirección de Empleo de la Municipal de Capital. ¿Qué es eso?